Conectando con Huawei Huawei está buscando tecnologías avanzadas que puedan ayudarlo a construir nuevos procesadores Kirin y una solución de unidad de procesamiento neuronal. También conocido con la abreviatura NPU, parece estar en marcha. La última información insinúa que la compañía podría realizar cambios internos beneficiosos en sus futuros chips Kirin. El informante de Weibo, Arroba Fixed Focus, dice que Huawei ha estado desarrollando una nueva solución relacionada con los chips desde principios de 2022. Es probable que la solución admita un componente TAG SCL de gama alta y utilice un predictor de bifurcación para el elemento CPU. Añadiendo la conclusión, el bloguero mencionó que Huawei podría adoptar una nueva tecnología o solución NPU para los próximos procesadores Kirin con arquitectura Taisan. Sin embargo, no está claro cuándo llegará este tipo de chips tal mundo real. Según los detalles, TAG SCL es un predictor de rama avanzado. Este componente se divide en tres partes, TAG, que se basa en varias pequeñas tablas de predicción indexadas a través de funciones independientes del historial de ruta y la dirección de la marca. El segundo es SCC, que indica corrector estadístico, mientras que la letra L es para bucle. Juntos, estos componentes proporcionan una mejor precisión en varios aspectos y ofrecen una arquitectura robusta y más eficiente al procesador. Mejoras en NPU Al mismo tiempo, Huawei parece elevar las funcionalidades de la NPU, Unidad de Procesamiento Neuronal. Es una unidad dedicada en un chips más grande diseñado para acelerar las operaciones de la red neuronal y ejecutar algoritmos de aprendizaje automático y tareas de IA. De ser cierto, esta implementación en los procesadores Kirin de próxima generación mejorará la potencia de cálculo general y mejorará los aspectos de rendimiento. Sin embargo, la compañía aún no ha confirmado la noticia y tenemos que esperar más detalles al respecto. Los rumores dicen que el gigante tecnológico chino está trabajando en una variedad de chips Kirin en estos días. Uno de ellos incluye un procesador dedicado Kirin para PC con excelentes capacidades de funcionamiento. Probablemente, es posible que encontremos nuevos productos en este campo a finales de este año. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Suscríbete al canal!